Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy Carolina y hoy vamos a preparar unos huevos rellenos y estad atentos porque estos son dos recetas en una, de esta receta sacaremos otra y también os voy a ir dando algunos truquillos, os voy a comentar los ingredientes que necesitamos 2 dientes de ajo, 1 cebolla, 7 huevos, un poquito de vinagre, un poquito de sal, 100 gramos de jamón picadito, de jamón serrano y para la bechamel, una cucharada de harina bien colmada, una cucharada de mantequilla, un poquito de nuez moscada, pimienta negra leche, en mi caso entera y utilizaremos también queso rallado para gratinar, empezamos pues he puesto los huevos en agua para que se vayan calentando y os digo un par de truquillos este primero es para que los huevos no se abran, echar un chorrito de vinagre y el segundo es echar una cucharadita de sal para que luego se pelen mejor, a lo mejor algunos ya sabéis estos trucos pero para los que no seguro que resulta súper útil y mientras vamos a ir picando el ajo y la cebolla y en esta sartén que tengo ya calentando ponemos un poquito de aceite de oliva vamos a dejar que tome temperatura para sofreír el ajo y la cebolla y aquí tengo los huevos, todavía le falta un poquito para romper a hervir ya tengo el aceite caliente, añadimos el ajo y la cebolla y vamos a dejar que se sofría bien un poquito de sal o si queréis ni ponedle, porque con el jamón luego si no queda muy salado, ponerle muy poquita sal y aquí ya tengo los huevos acaba de empezar el agua a hervir, entonces en este momento lo que hago es que pongo la tapa y retiro del fuego y así se hacen, dejando los 20 minutos en ese agua caliente con la tapa se hacen los huevos probadlo y veréis que salen perfectamente cocidos, ya me contaréis que os parece el truco bueno y ahora vamos removiendo una vez que está añadimos el jamón y dejamos hacer pues nada, un par de minutitos nada más esto se hace rápido y una vez que esto está, retiro del fuego y ahora en este caso vamos a ir haciendo la bechamel pongo un poquito de aceite de oliva, la cucharada de mantequilla y vamos a dejar que se derrita bien y una vez que está derretido añadimos la harina vamos a cocinar un poquito la harina nada, la removemos un minutito, dos minutitos que se tueste un poquito pero que no se nos queme he cambiado las varillas que me resultaba más fácil dejamos un poquito que se cocine y ahora ya vamos añadiendo la leche poquito a poco poquito a poco y así no quedarán grumos añadimos otro poquito y seguimos removiendo de todas maneras si os quedan grumos pues al final pasáis la batedora y listo, ya no hay grumos es muy fácil vamos añadiendo veis que ya va cogiendo consistencia pues un poquito más que nos espese un poquito más añadimos un poquito de sal al gusto, pimienta negra y un poquito de nuez moscada y esto ya está así que voy a retirar del fuego y reservamos y ahora lo que vamos a hacer es pelar los ajos veis que no se ha roto ninguno y se pelan súper bien si los dejáis enfriar más se pelan mejor todavía así que nada, los voy a ir pelando todos y luego los cortaremos y los vamos a rellenar pues mirad, lo que voy a hacer es cortarlos y la yema y la yema la pongo aquí con la cebollita, el ajo y el jamón ¿vale? y así con todos como veis están perfectamente cocidos probadlo de verdad que este truco yo cuando lo descubrí me parece un invento ya tenemos todos y ahora machacamos bien las yemas para mezclarlo todo con el sofrito y que nos quede como una pasta y una vez que lo tenemos pues vamos a ir rellenando los huevos vamos cogiendo cucharaditas y los vamos rellenando no os preocupéis si os sobra relleno ¿vale? porque de ahí viene la segunda receta que os decía con todo este relleno que sobra yo lo que hice fue unas empanadillas y quedan buenísimas os dejaré por aquí una foto para que las veáis estaban buenísimas y de una receta sacamos dos así tenemos pues por ejemplo para una cena y tenemos por aquí la bechamel que la voy a ir poniendo por encima de los huevos igual la bechamel que os sobra la mezcláis con el sofrito y así las empanadillas os quedan más jugosas ¿vale? ahora vamos a poner el queso rallado por encima podéis poner el queso que queráis ¿vale? 4 quesos yo he puesto mozzarella pero el que más os guste y vamos a meter en el horno con calor arriba y abajo unos 20 minutos a 180 grados y aquí tenéis el resultado probadlo que os va a encantar están buenísimos bueno pues espero que os haya gustado si es así dejadme un comentario no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis recetas y si ponéis alguno de los truquillos en práctica decidme que os ha parecido y si os ha funcionado nos vemos en el siguiente vídeo chao hasta la próxima